Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, el otro sábado por la noche salí a cenar y decidí grabar el maquillaje para que podáis ver el tipo de maquillaje que utilizo de normal, es decir, no el que suelo utilizar habitualmente para hacer los vídeos, sino que el que utilizo en mi vida diaria o cotidiana, es decir, aquellos colores que me gustan más, la gama de labiales... Y además le di otra oportunidad a la base de maquillaje de la que os hice un review, la infalible Total Cover de L'Oreal, que me la puse con el primer a ver qué tal iba. La opinión tampoco es que haya cambiado mucho. Si os apetece verlo, quedaros, os dejo con el vídeo. Voy a comenzar aplicando el primer infalible de L'Oreal, no os digo cómo se aplica o no hago la aplicación, porque ya sabéis que simplemente se extiende con los dedos, lo habéis visto hacer en vídeos anteriores. Y comenzamos con la aplicación de la base, como ya os he dicho, la Total Cover infalible de L'Oreal. La aplico desde el tubo directamente en la cara porque es de uso exclusivamente personal. Si lo utilizáramos por más personas o maquilláramos, deberíamos aplicarlo en la mano y de ahí a la cara. Que de todas formas es una mala costumbre que tengo, pero pues no lo puedo evitar. Bueno, lo distribuimos con una esponjita humedecida y después vamos a pasar con las correcciones, con el corrector, en la zona de las ojeras y en el labio superior, que tengo ahí unas manchas más oscuras, y con la misma esponja humedecida lo difuminamos y lo fundimos a toquecitos y con ligeras presiones. Las cejas las voy a hacer con el lápiz de la marca Dorleac, el número 302, que es el que me vais a utilizar también en casi todos los vídeos. Simplemente las voy a rellenar un poco y alargar la izquierda, que la tengo más corta que la derecha, intentando que queden lo más iguales posible. Pero no las voy a enmarcar mucho, después con un pincel con gupillón las peino un poco, esto va a hacer que parezca más naturales, que lo que hemos maquillado con el lápiz se quede más natural. Y comenzamos con los ojos, aplico una prebase de NYX, la ESV03, con un pincel sintético por todo el párpado, tanto el móvil como el superior. Y voy a utilizar la paleta de Too Faced de Chocolate Bart Semi Sweet, comenzando con este tono teja, que voy a colocar justo debajo del hueso del ojo, donde se forma el pliegue entre el párpado móvil y el párpado fijo. Luego vamos con un marrón un poquito más intenso para marcar el vértice, lo hago con un pincel en punta redondo, deposito la mayor cantidad en el vértice externo y después simplemente lo difumino un poco hacia el interior, para que se vaya degradando el color. Luego voy a utilizar este tono dorado para todo el párpado móvil. Y el delineado lo hago con este tono, que es un marrón bastante oscuro, con un pincel biselado, plano, pegándolo bien a la línea de las pestañas, para que no queden huecos de piel o zonas donde se vea la piel. Si es necesario realizar varias pasadas lo podemos hacer o humedecer un poquito el pincel para que quede más marcado. También podemos utilizar delineador líquido o gel. Primero hago toda la zona del ojo y después hago el rabillo del delineado. Para la línea inferior de agua voy a utilizar este lápiz de Bourjois, es el que me habéis visto también utilizar en los últimos vídeos y es que va genial porque con una sola pasada veis como se marca perfectamente. Y en la zona externa con el pincel biselado voy a unir un poco el delineado con el lápiz de línea de agua que hemos aplicado. Luego voy a utilizar este tono vainilla, un poquito más claro que vainilla para la parte de debajo de la ceja, para dar luz. Con el rizador nos rizamos las pestañas y aplico la máscara de pestañas, en este caso esta es de Deli Plus que también la he utilizado en varios vídeos. Y si me gusta, el gupillón también me gusta la forma, pero saca un poco de exceso en el producto. Bueno voy a pasar con este bronceador para hacer un poco de contorno porque no voy a utilizar ni colorete ni iluminador. Con una brocha lo aplicamos justo debajo del pómulo. Después utilicé este perfilador marrón, me rellené los labios y apliqué brillo. Pero como era un poco anaranjado no me gustó demasiado así que al final decidí cambiarlo. Y cogí este de Ardeco más suave, un tono nude, es el tono 05, es waterproof y realizo los mismos pasos. Primero el delineado, después relleno un poco los labios. Y finalizo con un brillo, como veis el acabado más natural. Bueno y este sería el resultado final. Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado como siempre. Y yo sin más me despido hasta el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!